¿Crees en la ley de la atracción? ¿Crees en pide y se te dará? ¿Crees en que eres lo que piensas? ¿Qué más? Bueno, tú sabes que el cerebro es muy fuerte. Entonces, te voy a contar una pequeña historia de la Román. Como yo le digo, Román en alemán es una novela romántica. Entonces, vamos ya por el quinto capítulo. Si tú quieres que haya más capítulos, por favor, escríbelo porque no quiero aburrirte con mis historias. Pero bueno, entonces, ahí va. Yo cuando conocí a mi esposo ahora, en esa época éramos amigos. Ire Fröndin. ¿Sí? ¿Por Ire Frönde? Ya, Ire Frönde. Así me presentaba. Yo era su amiga. Porque acá en Alemania, la novia, la enamorada, es Frönde. Bueno, entonces decían, no, yo no quiero ser Ire Frönde, yo quiero ser Ire Frao, ¿no? Su esposa. Entonces, y un día, él me dice, tengo un regalo para ti. Y bueno, yo te he hablado cómo es el tema de los regalos acá, ¿no? Es muy, muy raro. Yo pensaba que eran tacaños, pero ellos son muy especiales para regalar. Entonces me dice, te he mandado a hacer una sorteja. Entonces uno, wow, me trajo la roca. Wow, ¿qué será? Un brillante, un diamante, ¿qué será? Y me dice, no, lo ha hecho un artesano que hace las partes de abajo de las patas del caballo, los cerrajes. ¿Qué? ¿Cómo me va a traer una sortija de los cerrajes del caballo? ¿Cómo es eso? Y bueno, le hice un video y me lo muestra. Entonces, ¿era qué material es? Acero. Acero, pero el acero nosotros lo conocemos como color plata, ¿no? Entonces, me trae la sortija. Y cuando la vi, dije, no, se está burlando. Entonces, una amiga me dijo, una amiga que es metafísica, me dijo, ese es un buen augurio. Eso quiere decir que te vas a casar con ese hombre. Recién se entera. ¿Qué? Y sí me dice, de veras, si un hombre te regala una sortija así con tanto amor, con tanta cosa de mandártela a hacer, especialmente, no importa el material, no importa si es cara o es barata. Pero esa sortija significa mucho. Acuérdate de mí, tú te vas a casar con ese hombre. O sea, ¿qué? Bueno, hay que creer, hay que pensar, pensamiento positivo. Así que, me trajo la sortija y acá está. Ya está viejita porque tiene sus años. Mira. ¿Qué es? Acá está. Ahora ya no me la pongo porque tengo esta, ¿no? ¿Qué es esta? De acero, ¿no? Sí, pero... Ese material es un clavo para la pata del caballo. Y han hecho este bonito. Sí, lo han doblado. Tú tienes el video. Sí. Vamos a buscarlo, a ver si lo encuentro para que lo veas. Sí, como dicen, tú tienes que... ¿A fuego vivo? Sí, ya te lo mostraré. Sí, cuando el acero está... Caliente, lo doblas, ¿no? Hay una frase, incluso mi jefe me la decía mucho. Machaca el hierro mientras esté caliente. Cuando está caliente, tú haces lo que quieras. Le echas agua, adiós, ahí queda. Entonces, un día, nos vamos, pues, a la selva, ¿me acuerdo? Por Tarapoto. Felices los dos ahí, pues, en el hotel. Nos hicimos amigos del dueño. Lamentablemente, se murió, ¿no? Del hotel de Tarapoto, el principal. No me acuerdo cómo se llama. ¿Sauce? ¿Sí? Las Palmeras. Ah, Hotel Las Palmeras en Tarapoto. Tarapoto, corazón. Entonces, bueno, estuvimos ahí. Nos hicimos muy amigos del dueño. Es el famoso papá de Peluchini, imagínate. Muy, muy, muy amable. 55 años, más o menos alegre, feliz. Todo, cuando nos vamos del hotel, me olvido de la sortija. Yo casi me muero, porque, o sea, por el significado que tenía, lo dejé en la mesita de noche de la habitación. Dije, a ver, por si acaso le voy a escribir. Mira, ¿me puedes creer que la envió? La envió la sortija. Yo ya la he dado por perdida y la envió. Y acá la tengo como la joya más preciada. El regalo más lindo que me han hecho. Bueno, esa es la quinta parte de una historia de amor. Muy larga. Muy larga. Así que es un pedacito más de mi vida que comparto contigo. Y espero que te guste. Y cree mucho que la mente es muy fuerte. Hay gente que todo lo deja en los pies del Señor. No. Ponlo en tu mente y vas a ver que lo puedes lograr. Espero que lo compartas. Espero que te suscribas. Espero que pongas manito arriba. Y si tienes algún comentario, me encantaría verlo. Y como siempre, me despido de ti con un... Au, fíjense. Cheese.